Soy Yanira Cetino y por años he tenido una persona a mi lado que me ha ayudado en todos los quehaceres de esta casa. Soy Marleny Castillo. Yo trabajo con doña Yanira desde hace ocho años. Ellos me quieren mucho. Trabajadora, madre de dos hijos, que por cierto cocina riquísimo. Y a todos en la casa les gusta y todo lo que les cocino les agrada. Yo he visto un cambio positivo en la vida de Marlene. Yo la veo más contenta. A partir de que han visto cambios en mi vida con los beneficios de este nuevo gobierno, han visto que mis hijos pueden estrenar uniformes año con año. También en la escuela me les dan un vaso de leche. Hoy se dan el lujo de estrenar zapatos, cosa que antes yo no podía darles. Mi vida ha cambiado mucho. Y lo que más me alegra es ver que niña Yanira también ha cambiado. El país está cambiando y yo también estoy cambiando. Por primera vez le daré el voto al FMLN.